qué pasa guaporros y guaporras señores esto lo tenía pendiente del otro día de es que yo no sé cómo llama esta gente tío yo no sé cómo llama esta gente yo no sé cómo llama esta gente la obsesión la maldita obsesión que tienen con la ps5 pro lo mismo que con la ps4 pro lo mismo los bulos y toda la puta basura pero todos se la compran señores todos se la compran atención atlan 360 y este tío lo conozco porque lo está fuerte este del retro que le compró unos juegos paluca de mega drive para que se los traiga para que no se los traía de sólo conozco yo no sé si este tío sabe de peces porque si sabe de pc y hace este comentario para subirse al carro con los suscriptores que tiene si sabe de pc soltar esta barbaridad esta discapacidad intelectual o que es peor que no tenga ni puta idea y que vaya que tiene puta idea ojito si sois consoleros o si os gusta playstation 5 pro esto no es para vosotros pero lo pone para crear el señor esto es muy fácil esto es como si yo pongo soy un nazi de los años 40 y pongo un cartel de hay que matar a tal cual a no pero si sois personas no buenas personas no mate pero tú pone el anuncio para generar el odio y que pasen las cosas esto es como cuando hay un youtuber que tiene una pelea con otro youtuber y dice no por favor yo no quiero que vayáis al canal de esta persona para dejarle comentarios por qué eso está eso está mal vamos lo mismo señor es lo mismo solo lo mismo este post ojito 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 que vamos al tema este post va para todo aquello que quieren saltar a pc en vez de comprar la nueva consola de sony aquí os dejo un pc por 900 euros superior a ps 5 pro en cpu memoria y gráfica hostia 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 lo primero de todo el teclado para que para que un teclado para que quiere un pc sin teclado el teclado para que el ratón para que para que quiere el ratón el sistema operativo juan de popeye popeye el sistema operativo para que para que para que quiere el sistema operativo ya ha empezado por ahí la play te trae todo para conectarlo a la tele y jugar ya está ya está te tienes que olvidar de todo lo demás son los primeros lo segundo de nuevo superior a ps 5 pro dice la cpu la memoria y la gráfica vamos a ver y lo que he dicho antes no sé si es que no tienes ni puta idea o lo sabe iba y vas con mala leche o vas con mala leche si yo tengo un trailer un trailer de 40 toneladas y llevo un motor un ejemplo de 200 caballos y tengo una moto una moto que pesa 200 kilos con un motor de 80 caballos cuál es más rápido cuál es más potente el camión es más rápido porque tiene más caballo entendéis cómo va la cosa no entendéis cómo la cosa el maravilloso pc señores vamos a ver campeón la gráfica que ha puesto y el procesador en la puta vida en la puta vida te van a igualar el rendimiento de la playstation en la puta vida basura de procesador la memoria ram para que la memoria ram cuando te jupiden en los juegos modernos 32 gigas para que para que la caja señores yo no me quiero imaginar cómo tiene que ser la caja de 40 euros para que te valgas 40 euros yo no me quiero imaginar cómo tiene que ser esa caja ah y micro es una caja micro luego estos son los que te vienen un pc pequeño no vale se sobrecalienta tiene que ser grande es que es que increíble la gráfica señores no vea la gráfica más puerca que podía pillar es increíble señores y se fuma un puro y se fuese fuma un puro y se fuma un puro pero es que los comentarios te vienen deficientes mentales la pc superior porque tiene online gratis los juegos son más baratos señores ya me mira que hice post enseñando lo que valen los juegos de playstation si te los compraba en amazon pero es que ahora si lo compran páginas como mira vía juegos de lanzamiento por 41 euros por 42 por 45 euros es que increíble ps5 pro vende más de lo esperado devota como lo más vendido de la semana y en japón igual tuve los comentarios aquí señores hijos de puta porque son hijos de puta no esperaba menos de los españolitos hay los bolivarianos hay los bolivarianos señores con más hambre tú imagínate los bolivarianos bueno esto de nuevo aclararlo porque un día estaba jugando un directo y estaba jugando un juego de estos de tiros que hay tácticos y el juego en bolivia vale en bolivia pero a los enemigos para cachondearme yo decía que era me atacaban los bolivarianos en bolivia se llaman boliviano no bolivariano hoy dios mío has ganado el récord pero quienes son los que siguen a simón bolivar quienes son bolos bolivarianos venezolanos y gente de esta de nicaragua conectar a dictadura esta del tío este países de estos tercer mundista con dictadores que siguen de que el rey de españa ponen como si el rey de españa manda largo esos son los bolivarianos no me estoy metiendo con los que viven en bolivia subnormales tío es que de verdad son normales son normales increíble pero aquí lo que me hace gracia lo más vendido ps5 pro en todos los sitios donde ha salido pero me hace gracia el título para generar más mierda más de lo esperado pero vamos a ver a ti quien te ha dicho que iba a vender poco es porque eso lo decís vosotros porque os sale de los cojones os sale de los cojones como hobby consola yo no lo recomiendo la hobby consola no lo recomiendo por el precio que tiene porque es caro bueno yo no sé los componentes como son pero y luego salen los de hobby consola al momento de decir eso y dicen lo que te recomendamos es que compre en game o sea hijo de puta recomiendas a una persona que compre en game un juego como el dragon pues por 70 euros 72 de lanzamiento cuando lo tiene mirabía por 41 euros ahí sí ahí sí pero comparte una consola no 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 y luego con hobby consola cuando hacéis public reportajes de consolas de mierda consolas de esta clónica para poder jugar a la mega drive a la super nintendo consolas que valen 500 euros para una super nintendo un retrón de no sé cuánto eso sí merece la pena bufos consolegas consolegas y luego ponen al malnacido este el puerto al sótano que tienen ellos de analistas para analizar lo exclusivo de sony ponerle notas de mierda increíble increíble señora muchos lo han criticado por su precio pero nada ha impedido que ps5 pro sea la consola más vendida en japón en evidia está cesando la producción de las tarjetas gráficas de la serie 4000 cuando empezó la generación de ps5 todo esto entendió del pc decía que con una 1060 podías pasar la generación perfectamente y que era más potente una 1060 que una ps5 se quedaban tan panchos señores ya vamos a llegar a la serie 5000 final fantasy en pc no vende una puta mierda no vende ni 300.000 copias en playstation 4 millones y era una porquería que no sé qué que no sé cuánto que pepe 300.000 copias aquí le echan la culpa a sony porque es que dice que como hacer un año más tarde la gente no tiene interés que se lo digan a los que llevan en pc esperando 10 años al blog board que se lo pregunten a ellos qué es lo que piensan del blog book que iban 10 años esperándolo bueno esto es cosa del calvo ya periodo de año 2024 fiscal de capcom donde más se han vendido los juegos en el número 1 playstation en el número 2 nintendo y en el número 3 equipo sin comentarios señores que bonito te da su bendición wey te da su bendición señores mira tengo aquí una cosa señores que es una representación gráfica de los que te dicen mira el ps gamer mejor que la ps 5 por 900 euros y luego lo que pasa la realidad señores mira aquí vemos vamos a verlo o el youtuber te enseña mira este el art lanter 60 o mira qué pc tiene por 900 euros mejor que la ps 5 pro y está alucina que es la que lo va a comprar en la suscriptora mira mira qué pedazo pese Llega la tía hoy voy a coger pese mira mira lo prepara el pc Ahí tiene el pc del art lanter 60 señores increíble Esto ya lo comenté lo de los nominados para el de game award bueno 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 señores Nominados para el game award señores mira esto es una cosa muy importante ¿Queréis saber quién es un Un anti un hater de sony hijo de la grandísima chingada con un millón de padres como cómo detectar Sabéis cómo detectar un hater de sony que va de neutral mira Mira Hace dos días o tres días cuando se presentaron los juegos estos Mira el 17 de noviembre cuando aparecieron los juegos que iban a salir para Para el de game award señores y se anunciaron los juegos que estaba nominado el gotic Todo esto hijos de puta que dijeron un dlc porque pero por qué habláis mal de un dlc un dlc que es mejor que muchos juegos Todos estos que el día 17 decían que el dlc del elden ring merecía ganar el gotic y al día siguiente al día 18 salta la noticia de que playstation va a comprar a from software Cómo han cambiado todo esto hijos de puta de discurso y ahora dicen El mejor juego el de cartas increíble increíble el final fantasy y el final fantasy reviene muy aburrido Todos los que veáis por redes sociales que decían que el gotic lo merecía el dlc del elden ring y ahora ya han cambiado completamente Y ahora dicen que el juego de cartas Ya sabéis por qué ella ya lo habéis detectado señores Bueno estas cositas las comentamos oye vamos a ver si nos quedan por aquí el tonto este señores Tenemos algo por aquí que no haya quedado por comentar Bueno, 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 bueno ¿Qué dicen los puercos asquerosos de la prensa? Sony que se deje de refrito y remaster ¿Qué dicen los nintenderos? pero bueno señores Llega 3djuegos y te dice Se ha criticado mucho a nintendo por volver a sacar viejos juegos Pero honestamente se quedan cortos Necesitan más remasteres Bueno remasteres no son por Porque remasterización mis cojones colgando Mis cojones colgando ¡Vivo mejor que toda vuestra familia! ¡Me tenéis envidia! ¡Wow! ¡Mira que envidia! ¡Mira que envidia! ¡Qué envidia tengo! ¡Qué envidia señores! Pero... Vamos a ver señores Vamos a ver, por favor Una cosa que dice el viejo chocho decente dice Para todos estos pileros que dicen que este año Play no tiene juegos y Sony, Maya Por secuestrar exclusivas malas, ¿no? Quiero recordarle que Stalker 2 no es de Xbox Solo es una exclusiva secuestrada Según ideas de gente con problemas mentales Tú imagínate Que lo que puede salir aquí cuando veo ¿Ves? Es una cuenta que bloqueaste Imagínate lo que puede salir de aquí, ¿eh? Aquí vemos a Alberto del culo abierto ¡No te confunda! Es que Stalker 2 Xbox lo ha financiado Y además no es posible en PS5 Señores, lo primero que os digo A ChrisGamer se los recomiendo Esta basura Bloqueadla Bloqueadla Para no ver lo que dicen Bloqueadla Eso es lo primero Lo segundo Esto es una cuenta de mierda Clon Para dar por culo por internet Por lo que Bloqueadla con más ganas Luego Si lo que dice Lo piensa de verdad Ya la La demencia Psiquiátrica Y la falta de neuronas Que tiene ya este Este ente de internet Es escandaloso Stalker 2 Lo ha financiado Xbox por tus santos cojones Porque lo dices tú Porque lo dices tú Y que no es posible en PS5 Eso es como Como el juego este El de los espíritus de la Xbox El que iba a hacer el Silent Hill verdadero, ¿no? Ahí lo tiene La versión de PS5 mejor Bueno Lo de las líneas rojas No es que vaya a salir todo Ellos van a estudiar caso por caso Caso por caso Caso por caso Independientemente de eso Tú a pagar los 80 napos por cada juego Y nos sigues financiando el Gamepad Nosotros con todo día uno Otra basura de mierda inmunda que tenía bloqueado Por supuesto Por supuesto Pero cuando tú le das Le enseñas estas cosas Que es la realidad Silent Hill 63 euros Precio que le ha costado 51 euros El Wukong Precio 43 euros El Dragon Quest Él le ha costado 44 A mi me ha costado 41 euros 41 euros De lanzamiento Así tengo yo un vídeo El anterior de ayer o el anterior de ayer Enseñando todos los últimos juegos Todo lo que me ha costado Pero bueno Ellos viven en su Como ellos no saben lo que compro en videojuegos Pero esto es lo que yo le he dicho Dile a estos discapacitados intelectuales Que Stalker 2 Tiene exclusividad temporal Que salió en los papeles del juicio de la NFT Y aquí Y en cualquier sitio Podéis buscar exclusividad temporal de Stalker 2 Y en los papeles sale que tiene 3 meses de exclusividad temporal Esos 3 meses son para que salga En físico En PS5 Y mejor versión Pero bueno No me lío más Willy Que llevo de aquí casi 20 minutos Venga, ahora nos vemos en directo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!